La dura confesión de Fabiola a Martínez sobre un hecho del pasado que la une a Bertín Osborne. Las acciones de la presentadora y el músico están en el punto de mira. Fabiola Martínez y Bertín Osborne se convirtieron, tras el anuncio de su separación en el mes de enero, en dos de las figuras más buscadas y perseguidas por los reporteros, periodistas y paparazzis de la prensa del corazón. No es para menos, teniendo en cuenta que día tras día sale a la luz alguna polémica declaración de alguno de los protagonistas, o bien, se conocen sus últimos movimientos que dan mucho de qué hablar. Bertín Osborne tuvo una semana bastante agitada con el lanzamiento de su nuevo disco Cuando 40 años son pocos y con la presentación en diversos eventos, uno de ellos fue Sabores Almería que se realizó en IFEMA, institución ferial de Madrid, en el marco de la 34 edición de Salón Gourmets, un acontecimiento al cual todos los amantes de la buena bebida y destacadas comidas anhelan acudir. Uno de ellos es el exmarido de Fabiola Martínez, quien también fue el embajador de una marca en especial, Gourmet. En tal contexto, el cantante pasó por diversos stands donde degustó platillos y alabó las condiciones de la feria gastronómica más importante, significativa y representativa de Europa. Soy un enamorado de la gastronomía de todo tipo y en Almería estáis muy mal acostumbrados porque sois los que más alimentación producís, los que más vendéis y exportáis, eso va acorde con la importancia del stand, que me ha dejado abrumado, destacó. Pero no solo Bertín Osborne se encuentra dedicado por completo a su trabajo, así como también a aquellas cuestiones y aspectos que lo motivan y hacen mirar hacia adelante, Fabiola Martínez igualmente se muestra entusiasmada con sus nuevos pasos y, principalmente, con poder brindar ayuda y concienciar sobre diversos temas. En este contexto, la exmodelo venezolana se sinceró para el programa 4 al día sobre su pasado y la enfermedad de su hijo mayor, Quique. La temática del informativo es sobre la inclinación actual de las personas de ingerir alimentos crudos y las terribles consecuencias que esto puede ocasionar. Visiblemente emocionada, Fabiola Martínez se desempeñó en la ocupación que más le gusta hacer y la cual lleva a cabo a través de la Fundación Bertín Osborne, ayudar a otros desde su experiencia personal cuando yo estaba embarazada, pues consumía algo que contenía la bacteria listeria, y luego en el parto Quique padeció todas las complicaciones habidas y por haber.